Hola, Lauren. ¿Qué pasa? Hola, Serona. Estoy teniendo una fiesta de cumpleaños para nuestra amiga Katie y quiero invitarte a ti. Va a ser muy divertido. Quiero venir, pero tengo mucha tarea, entonces depende del día y tiempo. Sí, yo entiendo. Va a ser el sábado a las 4 de la tarde. ¿Es un buen tiempo para ti? Creo que sí, porque tengo mucho que hacer este fin de semana. Solo vendré si es una fiesta divertísima. No te preocupes. Va a ser la mejor fiesta de la historia. Habrá muchas bebidas como limonada, margaritas y tu favorito, frotador de cerveza de raíz. Y para la comida, habrá papitas fritas y salsa, sándwiches, caprese, alas calientes, macarones de queso y probablemente otras comidas también. Todos estos son buenos. Me gustan todas las bebidas y comidas. ¿Qué debería vestir? Tú debes vestir un vestido porque habrá baile. Probablemente traer un par de zapatos extras para después de bailar. Quiero tocar música de salsa y los principios de la década 200 porque esos son los favoritos de Katie. ¡Qué bueno! ¿Dónde está? Está en el centro de Flagstaff, muy cerca de su dormitorio. Eso es bueno. Planearé caminar ahí. No quiero conducirme caro. Recordé que viene tu ex novio Marcos, pero no creo que lo veamos esa noche. Muchas otras personas estarán ahí y nos divertimos tanto que olvidarás que él está ahí. No sé. No quiero encontrarme con él. La última vez que lo veé fue muy incómodo. Por favor, Sedona. Hay tantas otras cosas que hacer y podemos irnos si te sientes mal. Katie estará triste si no vienes. Supongo que sí. Quiero desearle un feliz cumpleaños. Gracias por aceptar la invitación. Será muy divertido. Nos vemos a la 4. Adiós. Hasta luego.